Música Nos encontramos en Fundo Inca Estamos a 13, 15 kilómetros de la población de Villarrica Y tiene un área, una extensión de 33 hectáreas de puro café Es el ecualipto, el pino y el café Son tres variedades de plantas que el señor alcalde En su condición de propietario de hace mucho, ya casi 18 años creo, ¿no? Ha comenzado a trabajar esta tierra, esta zona árida Llamémosle selva, pero que simplemente eran bosques Agrestes, pastizales Y hoy es una agroindustria que ha ganado medallas de oro en Francia De esta tierra, de este lugar Ha salido el producto más, llamémoslo, el café más puro El café más cotizado del mundo Es un sistema agroforestal, agroindustrial Que cada área tiene su manera, una manera particular de tratamiento Los pinos le dan un sistema de sombra y los eucaliptos ¿Cuál es, técnicamente, cómo se le llama eso? Este es un nuevo sistema de innovación Es un sistema agroforestal Especies forestales maderables, compatibles con el café Claro Y también, este, hemos hecho otras variedades como el colito Tenemos la requia, más arriba tenemos el cedro Más abajo tenemos la bolaina Otro tipo de madera El cedro y la bolaina Tenemos dos tipos de variedades más de madera Reforestadas Este es la producción de lo que queda de la producción del 2016 Y la planta, mira acá Mira Ahí lo vemos Y la floración De la producción del 2017 Cuyo cosecha va a ser en abril Ahí tenemos una división de dos colores Pueden apreciar El lado izquierdo está más verde que el lado derecho El lado izquierdo Café Verde es el café que todavía Que todavía Sí, le pertenece a Johnny Wow De 70 céntimos Además de servir como sombra al café Aparte de eso Hemos apoyado, ayudado al mundo a descontaminar el mañanismo Claro, claro En la corteza Y las hojas Que tiene agua dulce Con sus manos Gracias a estos árboles Se mantienen en los ojos de agua Los riochulos de los ríos del caudal Porque a través de las raíces se vean Los ríos del caudal Escucharon bien eso Hay que tomar en cuenta Esa apreciación de nuestra carne Sosombroso de la carne Sosombroso de la carne Si Trump Joaqu' Cristina Sosombroso de la carne Que diseño Puntan Que diseño Joaqu' Sosombroso de la carne Sosombroso de la carne